Leo, fiestero, pero fiestero que a todo momento y a toda hora, vas a festejar el vivir, el sentir, el gozar, el amar, el estar el aquí y el ahora, definitivamente esta semana es una semana de fiestas, eventos, reuniones, celebraciones, que te conviene muchísimo, porque vas a conocer personas sumamente interesantes que convienen muchísimo en tu vida, esas personas te van a conectar a su vez con otras personas para esas negociaciones, contratos, acuerdos o ese ayúdame, te ayudo, nos ayudamos, yo, tú, nosotros, vosotros y ellos, haz de cuenta, bueno, eso es lo que va a pasar. En principios del mes de febrero, vas a hacer contactos los cuales te van a presentar en esta semana de principios de enero para que hagas esos contactos en febrero que te va a multiplicar tus acciones, tu triunfo y tu éxito, ya que vamos a tener ya en esas fechas el sol en acuario que va a ingresar el 20 de enero.